La cantante y actriz Dana Paola no deja de ser el centro de atención del espectáculo, ya sea por sus comentarios o la forma de vestir. Recientemente, la cantante posó para la cámara y dejó enamorados a sus fans por el escote que mostró en la imagen. Sin embargo, la excompetidora de Hexatlón Evelyn Guijarro pronto la desbancó. Desde su cuenta de Instagram, Dana Paola difundió una fotografía en la que se le ve con un traje negro tipo sastre, que para muchos representaría formalidad y se relaciona con atuendos de oficina, pero para la actriz fue una manera de demostrar su sensualidad. La cantante apareció con el pelo completamente lacio, los ojos con sombras verdes, un collar plateado ceñido al cuello y pequeños aretes. Lo que más llamó la atención fue el traje negro que usó Dana Paola, pues contrario a lo que se espera de este tipo de prendas, le enmarcó la figura y dejó ver gran parte de su pecho. La jueza de la academia apostó por no llevar ninguna prenda debajo de su saco y mostró mucha piel, que a sus seguidores les encantó. Las reacciones no se hicieron esperar y la fotografía alcanzó en 24 horas más de 8000 comentarios y superó los 2 millones de me gusta. Entre las celebridades que comentaron su fotografía estuvo Quintia Rodríguez, la conductora de la academia que aseguró a Dana Paola que se veía muy guapa. Otros internautas resaltaron el talento que tiene la cantante, para hacer que sus atuendos luzcan perfectos y unos más hasta le propusieron matrimonio. A pesar del acierto que resultó la fotografía de Dana Paola, Evelyn Guijarro no se quedó atrás, pues demostró que, en cuestión de escotes, ella domina. La joven atleta de jabalina dejó atrás las publicaciones sobre su participación en hexatlón, para mostrar su lado más atrevido. En su más reciente fotografía, Evelyn aparece con una blusa en tonos azules. Sus tirantes se cruzaron en su pecho, para cubrir parte de su cuello. No obstante, el tipo de blusa le favoreció para mostrar sus encantos que dejaron a sus miles de seguidores con la boca abierta. En la descripción de la fotografía Evelyn Guijarro preguntó a sus fans qué frase le pondrían a la fotografía y obtuvo gran respuesta. Diosa divina, perfección absoluta, Evelyn, la hermosa, fueron algunos de los títulos que sus seguidores le propusieron. La fotografía de la ex concursante de hexatlón logró más de 600 propuestas y obtuvo 54.000 y me gusta en 12 horas.